We did it like that, yes, 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 I can We did it like that, and who, 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 who is the man We did it like that, yes, 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 I can We did it like that, and now we do it like this Estamos de la, háblame cómo fue Si suena la maquineta de Mouse y J Escape de humo por donde me ves Haciendo cortocircuito detonando el sample Estamos de la, háblame cómo fue Si suena la maquineta de Mouse y J Escape de humo por donde me ves Haciendo cortocircuito detonando el sample No es más que tirarse duro Aquí es tener la técnica Seguirán en sus apuros bien puro Suena a rap, nuestra ética Sos knockout sin réplica Al chinchín o si no toca retacar Hoy llego hasta lo más natural Que se te va tu señal Ando con los poderes y no tengo un talismán La tengo en ábrete sesamo y no soy alibaba Traga y no digas na' Ay, sé que se va a desbordar Agarra que se me va Ya me voy como es hoy, sígalo Y no me arme el bororo Cabeceate el coro Insípidos pa' que degusten sabor Vean la gama de este color El peso de estos huevos Mejor callado Que se puede atrancar Llegamos sin sospechar Ellos son un bla 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 Y yo ando en un ha 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 Están más clavadas que en la NBA Picados a que las entran y están fuera de lugar Me tengo a mí pa' que más Balanceándome en la escungla Yo camino sornero Ellos con sus absurdas normal Tratarán de atinar Y no les darán peso muerto Saldrán con raras a último momento Brincos en calendarios Me beberé su sangría Vengarlos es voluntario Estamos o no estamos ahí Like this baby Y si no estamos fue que nos rayamos Pues que todo el día llueva Haré una pista nueva Sampleando como vea No quiero buenas nuevas ni más La 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 Prefiero desatar y bailar Conectar y disfrutar Dicenlo en mi calavera Ritmo que me acelera de cualquier manera Serenata de chirretes Desde Desde la cueva calavera De la forma más serena Vos baila lombi morena Disfrutalo si te suena Soy tu perro sin cadena La persona que te agüeva Quiero una llena Parmeas y sin penas Robarte y apretarte Jalarte a otra parte Analizarte y samplearte ¿Cómo sería? Pa' la algarabia Sonrisas figuillas Sonrojas ofendidas Está bueno el día ¿Cómo sería? Pa' quemar maría Alzarme los días Como el otro día Y si quieres se olvide No soy policía Yo rayo la mía Yo rayo la mía Yo rayo la mía Pienso Ciencias Ciencias